Número 2 Número 2 Número 2 Número 2 de jueves que son las 8 como la 8 de la mañana voy a hacer un pequeño recorrido gracias a dios el cielo está nublado a veces sale el sol pero no con aquella potencia que te desarma la vida espero los vídeos les gusten muchachos compartan lo del en like suscribanse al canal pinolero blog 505 hay salida para la derecha de las señoras aquí aquí todavía es don bosco bueno gracias vamos a ver en google que barrios no no Hoy andamos al 100 Ayer me asolí Después llegué a la casa Abrí la refrigeradora Y me quiso dar ahí Como insolación Me tomé unas pastillas Y ya gracias a Dios Hoy amanecí con todo el ánimo del mundo Muchachos El proyecto de Don Tomás Todavía sigue en pie Tenemos 30 dólares Para aquellos que me están preguntando Y el proyecto de la Gladys Tenemos 230 Si alguien Quiere Aportar para ambos proyectos Ya saben Que me pueden contactar Al 7878 9696 Si alguien Reconoce su casa Puede dar su comentario Aquí Entonces tenemos 30 de Don Tomás Y 230 de la Gladys Un día esto lo vamos a ir a visitar Lo que pasa es que He estado aprovechando Que En las mañanas Estaba un poco nublado Y salgo a grabar Ya en la tarde Me quedo ahí en la casa Porque ayer llovió Iba a salir con Justin A mí Vía Miguel Gutiérrez Pero llovió Ya no pude salir Compa El parque Ahí están los Super Express Miren La 109 Esta es la que yo La que En la que me transporto Miren Ahí están los Super Express Aquí usted puede sacar Pagar el agua La luz Teléfono La 159 Guapas Boutique Miren La otra vez Un señor Comenzó ahí Yo creo que Fui al Jorge A un barrio Y dije Que sentí algo De temor Miren Yo creo que En cualquier Parte del mundo Te pueden Asaltar Y hay barrios Peligrosos En todo el mundo Pero Si uno anda En un barrio Que No es que hasta el agua Es peligroso También Corre peligro Pero no Él me dio a entender Como que yo Le estaba dando mala fama No Para nada Yo dije Que Hace años Se catalogaban Peligrosos Pero ahora Es diferente Bueno Seguimos recorriendo Don Bosco Buenos días Madre Para un que Comprar que A un café Café toro Bebe No Beba toro Más rico Bueno El café toro Es mi predilecto Ese café Me da Gana Vomitar Mira que Grande Esta Colonia Don Bosco Y a Don Bosco Parque Colombia Aquí estamos En Colombia Bueno Aquí tenemos El barrio Farabundo Martín La 10 de junio Y ahora Si Seguimos En Don Bosco Vamos a ver Si nos dejan Entrar A la iglesia De Don Bosco Al barrio Farabundo Martín Miren Y aquí Estamos En Don Bosco Si usted Anduvo por estas calles Comente ahí Miren la casa Todas tienen El mismo Diseño Todas tienen el mismo diseño El hombre El hombre Barrio ¡Vamos! 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 Entonces aquí está la Cruz Roja de Don Boco, miren. La Cruz Roja de Don Bosco. Vamos a buscar un lugar donde comprar agua, agua de coco. Aquí está el Centro Deportivo de Don Bosco. La iglesia, ya la miramos. Aquí pasa la Haciendo, la Mini Ruta 4. Vean las días de junio, miren. Barbería. Miren, más negocio en... en Residencia de El Dorado. Comente si usted caminaba por estas calles cuando era jovenzuelo, iba a visitar a la chavala. A las 9, 8 de la noche. Bueno, hace 40, 30 años... no era tan peligroso como... Naros Day, mi señor presidente. Andamos aquí, miren, detrás de los muros. Me voy refugiando el sol. Ya vieron, hay nubes... Está nublado, perdón. Hay nubes, ¿cómo no hay nubes? En... La... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mapa ahí. Una introducción. Ah, sí, hombre, que está rico, por favor, mire. Esta es la Colombia. A preguntar, dicen que en las ventas se sabe todo. Ah, la está cerrada. La gente no quiere vender. Tienen billetes. ¿Dónde compró leche agria? Bueno, gracias. Ah, sí, República de Colombia, miren. Pero bueno, ni modo, se nos mezcló en el video. Y hay que ir, hay que ir a todas partes, muchachos, para que vayan conociendo. Seguimos, pues. No, yo tengo, si ya pasé por aquí. Amigo, una pulpería por aquí. Pulpería. Ahorita está abierta a una, como a los dos cuadros. Pero de ahí vengo. Al tope, como una cajita para abrir. Bueno, gracias. Sí, bueno. Gracias. Mira, lo que me gusta aquí son los jardines, miren. Está bonito el jardín. Bonita las flores. ¿Cómo hacemos? Ah, los pinos. Es que hago video para el YouTube. Ando haciendo un video de la colonia Don Bosco. Todo esto es verdad. Sí, todo es. Bueno, gracias. Están bonitas esas flores. Sí, primavera, sí ya. Lo voy a llevar unas cinco a mijaña. Gracias. Creo que es primavera, bien bonita esa. Mira, aquí todos tienen sus plantitas. Aquí me parece que ando ahí, hay parte que se parece a Costa Rica. acá, San José, los barrios de San José, provincia. Qué bonito, miren. La planta. Llega, llega, llega. Llega, señoras y señores. Miren qué bonita. Hoy andamos con la GoPro 10. Después tengo que ir a apagar el internet. Y hacer unas compras ahí para el almuerzo. Y hacer unas compras ahí para el almuerzo. Miren qué bonitas. Miren qué bonita. buscar el bus, el buh, el buh, el buh parará el buh aquí, el buh, el buh este es mi buh, este es mi buh, pero no se para aquí este es mi buh, parate aquí, parate aquí, parate aquí parate aquí, parate aquí Buenos días. Bueno ya venimos de la colonia Don Bosco. Vamos rumbo a Plaza Inter. Vamos a apagar el internet. Aquí andamos por el gancho de caminos. La colonia Don Bosco. La colonia Don Bosco. esto para que usted mire cómo está el ambiente aquí en el sector del oriental y y y y y y y y La ciudad de Guadalupe el gancho camino en el gancho de caminos a todos los gustos la 106, la 54, la 101 están construyendo unos tramos cerca del gancho de camino bueno señoras y señores, señoras y señores estamos en plaza inter, vamos a apagar el internet de pinolero blog si no, no hay videos, están las paradas de uso de plaza inter yo creo que allá adentro no me dejan grabar grabar di por qué me abandona si tu sabes aquí es oscuro vamos a dar su voz de distorsión a mi madre aquí es oscuro mi madre tal qué es es un álbum un álbum m si me Estoy en la raya, estoy en la raya Entonces muchachos, de esta manera me estoy despidiendo de un video más de su canal Pinolero Vlog 505 Mira, el cielo está nublado, anuncia tempestad Gracias a Dios, ya venimos de pagar el internet, venimos de hacer el video Y de llevar unas compras, miren, para el almuerzo Un chayote 30 Córdoba, llevamos carne, costa de pierna y llevamos unos plátanos para el almuerzo Espero el video les guste muchachos, compártanos, denle like y suscríbanse A su canal Pinolero Vlog Estamos esperando las 109